participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del banco popular siempre se puede en la hora de la verdad a través de radio y red de rcn llega el editorial de fernando londoño hay momentos en la vida de los hombres y los pueblos en los que es preciso dejar a un lado transitoriamente lo más importante para ocuparse de lo más urgente nos parece que este es uno de esos momentos el país ha quedado partido en dos y necesitamos saber la verdad con todo el respeto que tenemos por la señora ministra de transporte que nos dicen es persona extraordinaria de enorme inteligencia no hemos logrado hablar con ella en la hora de la verdad sino con uno de sus viceministros persona inteligente capaz extraordinaria con todo ese respeto tenemos que decir que esta no es la hora de los abogados ni de los discursos esta es la hora de los hechos y de los ingenieros le pedimos muy respetuosamente a la señora ministra que reúna los ingenieros más importantes de este país que convoque a la sociedad colombiana de ingenieros y que hagamos una evaluación con las firmas de ingeniería especializadas en este tipo de temas para saber de qué tamaño es el problema de la carretera al llano de qué tamaño en tiempo y de qué tamaño en dinero esta es la hora en que no tenemos ni idea la señora ministra nos ha dicho que el problema durará por lo menos tres meses ese es un estimativo de quién cuáles son los ingenieros que han hecho ese estimativo cuándo van a empezar las obras quién las va a ejecutar con qué dinero se van a ejecutar se van a hacer licitaciones o se va a acudir a una especie de emergencia para buscar un contratista excepcional que trabaje día y noche hasta donde se pueda en la noche para recuperar la comunidad en Colombia nos encontramos también con el hecho gravísimo de que no hay carretera alterna para el llano porque una trocha que nos separa de los llanos orientales de la capital del meta de villavicencio la ciudad más importante de los llanos orientales nueve horas o diez horas o no puede ser una carretera y cuál es el costo que va a tener para el país la movilización del petróleo la movilización de toda la cosecha que viene de arroz la movilización de toda la comida que viene de los llanos orientales por esa trocha el país queridos amigos está en emergencia y debe declararse en emergencia desde luego que es posible que estemos exagerando porque no somos ingenieros quisiéramos serlo y si lo fuéramos tampoco podríamos aventurar una opinión sino después de un estudio a fondo de qué es lo que está ocurriendo para ser francos ahora nos parece que importa poco si los pollos tuvieron la culpa y si este es un problema originado en una inadvertencia del municipio vecino que hubiera permitido que se montara unos galpones de pollos en la cima de la cordillera y nadie los vio nadie supo no hay un ministerio del medio ambiente no hay una corporación de ahorro no hay un concesionario de la vía que tenga que velar porque a la vía no se le pongan trampas de este estilo son preguntas que nos hacemos pero eso es la teoría la realidad señores la realidad hoy está compuesta no de teorías sino de hechos cuánto cuesta recuperar el camino hacia los llanos orientales cuánto cuesta remover esa tierra sin que se acabe de venir la montaña entera cuánto vale recuperar el puente que se partió en dos y el túnel que ya no será más túnel parece que son dos los túneles afectados cuánto vale recuperar todo eso cuánto vale volver a unir a colombia que hoy está partida en dos tenemos que recordar y aquí si habla el jurista y profesor de derecho constitucional que en la constitución política de colombia está prevista la figura de la emergencia para estos temas económicos y sociales que sobrevienen de improviso y que cambian el ritmo de la vida social y económica del país y nos parece que esta es una de esas circunstancias salvo que los ingenieros digan que en un término muy breve recuperan la vía que dan camino transitorio con plena seguridad para la gente y que esto es un problema que se puede sortear con los mecanismos ordinarios que el gobierno tiene para este tipo de calamidades pero que nos lo digan los ingenieros de otra manera insistimos respetuosamente en lo que vienen preguntando pidiendo las gentes del llano en una emergencia económica y social para tener los recursos disponibles para que esto no se convierta en una calamidad pública en un motivo de desaliento irrecuperable y en un encarecimiento enorme de los bienes de consumo en el interior del país sabemos de primera mano que hay muchos alimentos que vienen de los llanos orientales hoy el diario la república calcula que el 40 por ciento de lo que consumimos en bogotá proviene de los llanos orientales está por salir una gigantesca cosecha de arroz del principal productor de arroz del país que es precisamente los llanos orientales tenemos que transportar una cantidad enorme de petróleo crudo desde los llanos orientales al interior del país tenemos que garantizar la movilidad de una región que tiene derecho a vivir por ejemplo el tema de los hoteles y el tema del transporte turístico es un tema fundamental los llanos orientales son una despensa para el turismo del país por donde se le mire el país está afectado pero necesitamos saber de qué profundidad es esa afectación la señora ministra si es que tiene respaldados sus dichos con el de ingenieros muy respetables los mejores que hay en colombia que nos lo diga y estaremos más tranquilos esto no es un problema de declaraciones de ministro repetimos que este es un problema de realidades donde los los ingenieros son los que deben hablar y los abogados debemos esperar nuestro turno para algún día resolver responsabilidades y manejar los pleitos que se presenten pero esta no es hora de responsabilidades ni de pleitos es hora de realidades es hora de lo pragmático de lo que debe imponerse para devolver a la vida la mitad de un país que se quedó incomunicado de la mitad del otro país los llanos orientales necesitan una respuesta y la necesitan ya seguramente en su viaje al exterior el presidente duque está meditando en todas estas cuestiones y hoy reservará unos minutos para entrevistarse con el príncipe carlos lo que nos parece altamente emocionante pero hay que tomar medidas prácticas y hay que tomarlas ya y las medidas prácticas las recomiendan los ingenieros en uno de sus libros más famosos un gran comentarista que escribió ese que se llama cuentos chinos nos decía que el problema de américa es que hay muchos abogados muchos filósofos y pocos ingenieros en este caso por favor no hay espacio para la filosofía ni para el derecho en este momento hay que acudir a la mejor ingeniería del país o a la internacional si fuera menester pero el problema del llano hay que resolverlo y hay que resolverlo cuanto antes con sentido pragmático y hay que darle solución técnica a la carretera y hay que darle solución económica a medio país y hay que decirle a los colombianos que hemos cometido un pecado enorme con los llanos orientales al no tener una vía alterna en condiciones decentes eso se le debe por entero al pasado gobierno como tantas de las desventuras de este país pero hay que recuperar el tiempo perdido hay don marcel plus a la búsqueda del tiempo perdido a eso tenemos que ir los colombianos en estos momentos hay que trabajar el doble hay que pensar con una eficacia del doble hay que resolver ya los grandes problemas de la nación